¡Muy buenas a todos! ¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Assassin's Creed Odyssey! ¿Mejor? ¿Qué tal estáis? Nada, un capítulo más, capítulo 69, nivel 69, uy, nos acercamos, nos acercamos ya a los confines del final, nos acercamos Y vamos a acercarnos muy rápidamente, vamos al saber, vamos al saber, desde la torre de la lógica Chicos, chicas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien Mira, estoy deseando hacer el discurso final, pero no os lo imagináis, o sea, no os imaginéis la de ganas que tengo Las ganas que tengo de hacer el discurso final de Assassin's Creed Odyssey Y expresar, o intentar expresar más bien, porque luego muchas veces no dices cosas que quieres decir porque se te olvidan o no te salen las palabras Pero hay muchas cosas que me gustaría decir sobre Assassin's Creed y bueno, a ver de las cosas que me acuerdo Porque de verdad es un juego increíble y se merece muchas palabras de reconocimiento Así que nada, con nuestra nueva armadura vamos hacia las pruebas, hacia el saber de la vara A ver si podemos hacer las tres zonas, porque yo creo que no vamos a poder probablemente porque va a haber que llegar al máximo nivel O sea, yo ya lo tengo asumido, cuanto antes lo asumamos chicos y chicas, antes podremos quitarnos la decepción de encima Hay que llegar al nivel 3, como sea, vale Entonces aquí tenemos también capitán y vamos a conseguir también cositas Vamos a conseguir cositas Vamos a conseguir cositas Si llego, porque madre mía Saber bélico, bélico de la guerra, ¿no? No veo a nadie Mis nuevas zonas tienen aquí, vale Esta flecha letal es letal pero tiene como que baja muy rápido, ¿sabes? Hay colosos, ¿eh? Cuidado Esto afecta a todos, ¿eh? ¿Por qué no la he asesinado? Voy a venirme para acá a ver si con un poco de suerte los colosos no me ven A ver si los colosos no me ven A ver si se acerca el resto porque están un poco cobardicas Tira lanza, ¿por qué no se acerca? Ahí, ahí, ya empieza a venir la gente Ya empieza a venir la peña Pero no lo entiendo, ¿por qué no? Oh, tío, me ha pinchado Que este es un cobarde, tío Ahora le voy a enseñar ¿Que no vienes? Pues toma Te vas a llevar una Te vas a llevar otra Matulio Te vas a llevar otra Te vas a llevar otra Y otra Y otra de regalo Y ya se me han agotado Bien, viene otro A ver, también te iríamos más rápido Probablemente si hubiéramos ido con sigilo Pero bueno, pues aquí estamos Pero qué cobarde el Matulio, ¿eh? El Matulio, un cobarde, tío No se acerca el Matulio Acércate, cobarde Ven aquí Vamos, Matulio Sí, sí, a distancia todo, ¿eh? Matulio Qué cobarde No pienso acercarme Ah, se ha acabado el Matulio Pesado, tío Qué rata No, no se acercaba No quería caña Venga, que quiero el saber Vale, hay un... Por cierto, tenemos lingote Habemos lingote de adamantium por aquí Habemos lingote de adamantium Y tiene pinta de que está aquí dentro Perfecto No, no está aquí dentro ¿Y aquí? Tampoco Hay armamento épico Epico 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 Por aquí arriba a lo mejor Dime que no hay más guardias Que haya llamado suficiente la atención Pues sí que hay más guardias, sí Sí que hay más guardias Ese está mirando a la adamantium En plan Mmm, qué bonito Qué bonito es el adamantium Mira cómo lo mira Deja de mirarlo, hombre Que te van a caer los ojos ¿Lo veis? El adamantium Y me falta el saber El saber que no ocupa lugar Gracias Vale, ahora sí que sí Esto tiene que estar Por aquí Esos son medusas que tienen ahí Vamos a Sandra Espabila Ahí enfrente Está el saber Por eso le da un coloso Y nos ha respetado Aquí metemos la bala Ira de Ares Ira de Ares Esta me suena, eh Como estoy a punto de nivel 2 Por cierto Ira de Ares No será esta Vale, esta es brutal Esta me gusta Esta me la asigno Por Por la de saltar La de saltar no me ha gustado Esta está guapa Muy bien, pues conseguido Chicos y chicas Y tengo 8 puntos de habilidad, eh Tengo 8 Así que 2 Creo que sí que voy a gastar Solo 2 Por si las otras Las necesito usar para otra cosa No sé si debería usarlo En otra cosa Nada, voy a seguir Aguentándome el daño de combate Me dejo 6 Por si Como me quedan 2 De saber Por si acaso ¿Mato a este coloso? Nada, hombre Respetemos Respect Vale, pues a seguir Vamos a buscar El siguiente saber Que tiene pinta O sea que va a ser doble Y no vamos a poder Pero bueno Venga, desde aquí me puedo ir Esto está completo Entonces Yo creo que aquí hay uno Y que el otro está en norte ¿De acuerdo? Así que desde aquí Es un buen sitio para venir Y por el camino A lo mejor debería buscar Algún Algo de conocimiento Así Por el aire Algo de conocimiento Para Para subir al nivel 2 Porque esto Y ya para el nivel 3 Me falta un Huevazo Me falta un huevazo Que Posido Por favor Dame clases particulares Porque si no Voy a estar aquí Vamos Es que es lo que te digo Que tenemos que ir a Porque si yo hago esto Y que veo Tío Pues mira No estoy viendo Pues mira Ahí me he saltado Unos puntitos ¿Sabes? Cada punto cuenta Pero creo que lo que vamos a hacer Para no perder Entre comillas Perder Demasiado el tiempo Es ir a ubicaciones Que no hayamos descubierto todavía Porque yo creo Van a ser la clave Yo creo que esas sí Que van a ser clave A las que todavía No hayamos ido Porque si todavía No hayamos ido Significa que Probablemente Hay algo por descubrir Pero si no hay nadie Aquí no hay más Si vamos a ubicaciones nuevas Así sí que nos aseguramos Que O si no Yo que sé Me paseo por la ciudad Por el centro Y voy dándole a Icaro Y a ver si con Icaro Encuentro algo Vale Aquí no llegué a venir Pero hay alguna barca por aquí Sí Ahí Gracias barca Me dijo el barquerón No sé que habrá por ahí ¿Habrá algo? Bueno sí Pues el final del mundo Que no podemos ir Como en el inframundo Que avanzamos tanto Que no podíamos avanzar más Nada Sin más Que he visto Me ha parecido Ver alguna foto por ahí Pero no Imagino que es la gente Haciendo de sus fotos En el final del mapa Vale Pues casi que no se nota Que es ahí En este portón Este portón mitológico De hecho es la misma entrada Que el otro Esto tiene una pinta Nivel 2 Que tira para atrás O sea lo huelo Ah pues no Nivel 1 Ostras Qué gracias Te lo agradezco en el alma O sea me acabas de dar Vida Y aquí subo al nivel 2 Sí o sí Así que para el tercero A lo mejor Nada Si el primer o el segundo Es de un nivel No creo que el tercero Sea de más nivel Eso también te lo digo No creo Probablemente sea también De nivel De nivel 1 Saber de las bendiciones Bendiciones JH Estarán vigilando Debo tener cuidado Que fíjate Está ese ahí Y ese bobo ahí ¿Cómo paso? Pues literal No puedo pasar ¿Sabes? Y si se lo Vale Bueno pues nos vamos A quitar a este De en medio Venga Para adentro Pues agilizamos Un poquito Ahí hay un coloso Un cofre Ahí está el chisme Este Pues si me permite El coloso Lo voy a robar El cofre En su cara No me llevo nada Pero bueno El tipo es este Ahí tranquilamente Me llevo esto También en su cara ¿Ese está mirando Para acá o para allá? Está mirando para allá Que qué manía Con mirar el cofre Se ponen a mirar Los cofres Como si Se fueran a abrir Solos Vale Cuidado con ese Porque A ver si me lo como Vale Voy a venirme para acá Me acabo de Comer La locura De habilidad Esta Porque se me ilumina El este A ver si me cascas Capitán Capitán La verdad que no estoy Leyendo esto Lo debería leer Bueno Vale Me falta El saber Mira Ese está custodiando El saber Que me dará Otro punto más Es que Asesinato letal O nada Y por suerte A casi todos Con el letal Salvo a los De elite Me los cargo Y a los jefes Vale Me como colecciono Saber Saber de las bendiciones Como colecciono Como colecciono Casi puedo escuchar Los pensamientos De la vara Podrá oír Ella los míos Pues no sé si Podrá oír Los tuyos Pero desde luego Hmm Vale Pues no es mala La bendición De Kronos Soy inmune A los ataques Y su Durante esta habilidad Pero no envenena Sabes Como que cambia Simplemente Porque golpeo más ¿No? Durante 15 segundos Recibo 50% más La adrenalina Al infligir daño Y además soy inmune Pero ahí parece Que estás pegando Súper rápido Pero es mentira No es que tengas Que pegar más rápido Eso tiene una pinta De ser casi una combinación De esa habilidad Y otra Esa no me No me gusta Es que teniendo ya otras Por cierto He subido al nivel 2 No voy ni a matar A este tío Pobre tío Qué culpa tiene él Qué culpa tiene él De estar aquí Al que sí voy a matar Es a ese Lo que va a ser Que como no le mate De una Va a decirme El colosso Ola que tal Ola que hace Y no tiene pinta De que le mate De una No Como dio eso Tío Ese metal Es el metal precioso Que le mete En forma de lingote ¿Ah sí? Se puede encontrar Pero los lingotes Muy vigilados Bueno me aspiro A este A este Me voy Adiós Me voy Si consigo correr Me iré Porque corro más lenta Me pesa mucho el hacha Venga Y os quedáis Vale Pues nos queda solo uno Aunque puedo ir a hacer La misión esta Fabrico Fabrico Una arma Legendaria Vamos a hacerla Antes de ir Ya que estamos aquí Vale Y de hecho Deberíamos ir al herrero Porque en casa de herrero Cuchillo de palo No Deberíamos ir al herrero Porque nos acercamos Al final Y Y todo lo que podamos Tener las armas Al máximo La armadura Bueno Al final acabamos Con una armadura nueva Lo que podemos hacer Es Es marcarla Sí Voy a grabarla Grabar 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 Y siempre grabar Picar Picar Ah en fin Hay que divertirse ¿Dónde está esta misión? Ahí ya Pues venga Let's go Torre de la sapidurilla Estás equivocado Negros por aquí En marcha En marcha Fabila Por cierto Aquí habemos atalaya Sin descubrir ¿Y aquí qué es esto? Está abajo Fabrica Vale Vamos a hacer esto ¿Dónde voy a poner? ¿Tengo que tirarme? Tiene pinta Vale Pero entonces La fragua De la Atlántida No sé que es este sitio Pero vamos a mirarlo Echemos un vistazo A la fragua De la Atlántida Ya que hemos llegado hasta aquí Un sitio interesante Ah el herrero es en la fragua No fastidies ¿En serio? ¿El herrero está aquí? Bueno pues espérese usted Lo voy a visitar aquí al amigo el herrero Que no sabía que está aquí abajo Bueno Pues me da la bienvenida Prepárate Porque me vas a dar Todo lo que tengas Prepárate Que todavía tengo aquí Un montón de cosas Que he conseguido aquí De los Isu Todo de los Isu 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 Si me mola Que el legendario No está aquí Así no te confundes Pero sigo sin entender De verdad Porque hay armas Que Que no son legendarias Y no aparecen aquí En plan ¿Por qué? ¿Es de alguna misión Y nunca me enteré? ¿O qué? Que podría ser perfectamente De hecho Lo más probable Que tenga armas de misiones Y nunca hice esas misiones Como no hice todas ¿Sabes? Si, si Estoy consiguiendo recursos Porque los necesito O sea Ya habéis visto Lo que cuesta Mejorar algunas cosas Aunque en dinero También es cierto Pero bueno Dinero tengo Bien ¿No? Esto por aquí Y esto por aquí Muy bien Vale, entonces Comprar ¿Vendes algo interesante? Lógicamente No Aunque recursos Todos los que quieras Mejorar Es cierto que el hacha Cada vez la uso menos ¿Eh? Hasta la próxima ¿Es momento De quitarme el hacha? Es que Menos uno de coste De segmento De adrenalina Al usar ataques Con sobrecarga Y ataque con sobrecarga Es Esto, tío Que al final Si que voy mucho Con sobrecarga Y poder usar Mucha sobrecarga Mola Pero Claro Igual estoy malgastando Un arma que sea mejor El daño Mira El daño Esto es intoxicar A todos los enemigos Cercanos Embate de Ares Claro Podríamos ir con espada También ¿Sabes? El embate de Ares ¿Cuál es? Locura de Ares Esta es malísima No me gusta nada El toraco Aturdir cuerpo a cuerpo También te digo Está bastante bien No sé Pero ya como que Me he acostumbrado El hacha Yo creo que no lo voy a cambiar Ya a estas alturas Chicos, chicas A estas alturas Cambiar el hacha Como que no Lo vamos a dejar tranquilo Vale Pues vamos a Solo tenemos La mejor mercancía Bueno Mejorar El hacha Entonces No cuesta No cuesta Demasiado Tengo rango 3 50% Ejecutor de Ares Ah, esta es la ¿Ves que si tenía El ejecutor El hacha de Ares Que no la encontraba? La probabilidad De que te afecta Ahora la comunicación En el momento Esta es la guadaña De Ares Qué guapa, tío Qué guapa La guadaña de Ares Vale Esto por aquí Y No voy a mejorar el equipo Pero Sí que voy a grabar Cosillas Pues vamos a grabar Por ejemplo El arco Ya que estoy usando Otro arco Y qué le metemos Qué le metemos Porque esto Le podemos meter De todo Considida En la sede La niña Bueno Más de lo mismo Sinceramente Es más de lo mismo Es más de lo mismo Bueno 40 daño Al atacar por detrás Se junta Al asesinato Tengo un arco Que el daño Por fuego Se aplica A enemigos cercanos Entonces debería Que las flechas Sean de fuego ¿No? Las flechas básicas Pasan a ser de fuego Vamos a meter esto O sea Es que si no No tiene sentido Que tenga este arco Si te soy sincero Ahora sí Entonces Esto qué Resistencia A las quemaduras Solares What Qué es esto Se puede atravesar El pelo del tártaro Y yo estoy en el tártaro Déjame el tártaro Tartara 10% de daño A todas las habilidades Ostras Interesante 100% de daño Con antorchas Es que esta es para reírse Pues creo que Me voy a subir Las habilidades de combate ¿No? No sé ¿Por qué no? Eso para el casco Para los brazos Pues de los cascos No me gusta ninguna Tío Grito de Ares Es que ni siquiera Tengo el grito de Ares Ostras Esta No me gusta nada De los brazos No me gusta Absolutamente nada Si acaso subirme vida Pero vamos Sin más El torso Dos tipos de resistencia Uy 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 Recupera salud al morir Esta está bien Vamos a poner esta Por si muero Si muero Pues puedo resucitar Eso Eso puede estar bien Aunque parece que Voy sobrado por si acaso Esto cada vez Quede más daño Pues sí Las piernas Todas las flechas Atraviesan escudos Ojo con esa Locura de Hades Creo que locura de Hades ¿Cuál era? Locura de Hades Es la que tengo ¿No? Sí, sí, sí Esta es la brutal Pues Esa es buenísima Pues esa me gusta Un montón Esa me la tengo Que poner Pero ya Tres segundos más De locura de Hades Que es una habilidad Brutal Lo que pasa es que Te quedas muy expuesto Pero es muy buena Nos vemos luego También te digo He mejorado el hacha Y estoy viniendo A crear Un arma legendaria Así que vamos a ver Qué pasa Entonces Creo que puedes crear Varias Sinceramente Pero vamos a crear una Para empezar O sea, si Digo, si tienes más fragmentos Los lingotes Interactúa con un monde Pues venga Vamos a ver Qué va esto Acceso permitido Iniciando Todo Todo O sea Seleccionar Conficulación De arma preferible O sea, ya puede ser buena El arma, tú Quiero un arma De guerrero De asesino Creo que de guerrero Qué creéis que va a salir Ah, bueno Básicamente puedes tener Las tres Qué es esto Que me estás dando Lanza de combate Formada por los Isus Y efectivamente Puedes conseguir Tres más Y otros tres más Vale Esto sí que tienes Es totalmente opcional No creo que esto sea Obligatorio Ni mucho menos Y esto que me han dado Convierte el 50% De las movilidades Por daño de combate En todo el daño Tiene pinta De ser interesante Pero es que Esta, tío Puede tocar un escudo Al sufrir impacto Y salud y protección Es que es brutal A ver Es una lanza Interesante Bueno, tan interesante Como que 4474 Ah, no Vale Pues vamos A tope Bueno, pues he hecho esto Que es una misión Que en teoría No termina Vale, esta es la fragua De tatatá Entonces Lo que pasa Que entonces Lo de adamantemente No tengo ni idea Que es Si te soy sincero No tengo Ni idea De lo que es Por cierto Tengo esta tala de aquí Que todavía no he subido Y es la única Que me falta Y creo que voy a subir Antes de ir al último Entonces lo de adamantame No tengo ni idea Que sea Porque ya he usado La de adamantio En este Así que no tengo Ni la menor idea Pero bueno Menuda fragua Esta es como La película De ¿Cuál era? La de La de Thor De Marvel Es la de Ragnarok ¿No? La en la que se tiene Que fabricar un arma No, no es la de O si Ni me acuerdo Bueno En una película Thor se tiene que fabricar Un arma No, en si Es en la de Ragnarok En la de su hermana Si Si, si, si Bueno En fin Menos películas Y más barcos Pues bueno No me voy a despedir De De mis amigos Ni de mi familia Porque ya me he despedido Muchas veces Han estado en mi barco Mucho tiempo Pues ahí está el Pirulo Creo que es el último Pirulo No estoy viendo A nadie navegar ¿No? No navega nadie 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 pilota barcos aquí Vamos tú pues Casandra Let's go Pues entre Tú y yo Entre vosotros y yo Llevamos Media hora de capítulo Y no creo que este sea el último Pero Estamos cerca Estamos muy cerca Desde luego Que si me exigen Llegar al nivel 3 De conocimiento Es lo que más Rabia me va a dar Que tiene pinta De que probablemente pase Y si eso pasa Pues eso Me va a dar mucha rabia Pero es que Habrá que hacerlo ¿Sabes? No me lo puedo creer Dime que llegas No No me lo puedo creer ¿Cómo digo esto? Me tiene aquí la gente Bañándose Pero no me lo puedo creer ¿Por dónde pretenden Que suba aquí A este sitio? ¿Qué rabia? Por aquí Dime que desde aquí llego No Es que estás que llego Tío Es que rabia tengo ahora mismo ¿Por dónde subo? ¿Cómo digo que me lo pongan tan difícil? De verdad Le ponen un agujero ahí Qué asco Se ve lo peor que no No puedo hacer otra cosa Estoy aquí encerrado Un imbécil A subir a maldita talalla A subir a una talallita De verdad ¿Cómo te lo complican? En fin Y mira que esta estaba Enfrente del palacio Tío Y no he ido a esta Que estaba Enfrente Hay que hacer unos capítulos Muy intensos En la Atlántida No hemos parado No hemos parado Nunca paramos realmente Nunca 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 paramos Siempre estamos ahí Pim pam Pim pam Pero aunque lo del adamante Y las armas legendarias No creo que sea obligatorio Ni mucho menos O sea Última talalla Del juego ¿No? O sea Bueno No porque En Grecia me había dejado alguna Me da tanta rabia Haberme dejado talallas en Grecia Siempre será una espinita ahí Clavada Pero esta es que bueno Y bueno Vamos ahora Aquí Desde aquí Y esto tiene una pinta Del nivel 3 Que es que se huele a kilómetros Está diciendo Pepe sube al nivel 3 Pepe sube al nivel 3 De conocimiento Bueno ahora en este sitio Voy a subir un poquito más Y tampoco te creas Que me va a quedar tanto Es que en estos sitios He subido bastante De hecho ayer justo Subimos al 1 Y en un solo vídeo Hoy hemos subido al 2 O sea Que sí que al final Depende en qué sitio Subes rápido los puntos Pues vamos a la cueva Y vamos a ir Con este barquito Directamente Y no sé si habrá ¿Qué creéis que hay después? Combate contra Posidón Combate contra Aldas A ver Pega más un combate contra Aldas Sinceramente Que es con el que hemos tenido ahí En Ricky Rafe Porque él piensa una cosa Y nosotros pensamos otra Yo quiero salvar vidas Y él quiere Aniquilarlas Joder no sé No sé qué decir Pronto lo veremos De noche Aquí también anoche He hecho de menos Las barcas De Assassin's Creed Origins Que siempre había alguien Conduciendo una barca En los ríos Y en los mares Y cuando te caías al agua O te ibas por el agua Siempre venía alguien A salvarte En plan Eh sube Que te matan Eres buena gente Bueno pues como es de noche Me meto en una cueva Que también es de noche Y todos los Assassin's Creed Jugados con teclado y ratón ¿Quién me lo iba a decir? Pues mira He podido entrar Ni siquiera lo he pensado Podría haber podido No entrar perfectamente Si hubiera sido nivel 3 Pero no Yo creo que todos Han sido nivel 1 Saber de los titanes Titanes Y cuidadito Que ahora aguanto 3 segundos más La locura de Hades Esta vez Tenemos el coloso En la puerta Tendré cuidado Para que no me vean Primero Hasta luego Bueno aquí probablemente Consiga también otra pieza De amante Un DS Entonces si aquí mató este Desde aquí Pues me ve igualmente Este es el capitán Vale vamos a pegarnos aquí Lejos de ir a mirada Del Del coloso No voy a llamar Atención del coloso Pero ese tío Pero ese tío está mirando ¿Por qué miras? Tiene que mirar Para otro lado Me da igual Como te pongas Otro poquito Conocimiento No me queda mucho Para el 3 Para el 3 Es cierto Que me queda bastante Y hay uno ahí mirando Ese es el capitán Por cierto Ese que está ahí El que no me está viendo pasar Ese es el capitán Otro chisme de estos De adamantium Voy a silbar Porque tengo que alejar Al capitán del coloso No tengo la furia de Hades Pero bueno Hay que quitar un juego de vida Creo que porque me fue la gracia Hacerlo de 100% de daño Con antorchas Me parece interesante No sé que sea Pero debe ser interesante O sea Hacer 100% de daño Con una antorcha ¿Qué significa? Que va reventando a todos Con el fuego Vamos a ver A los tiburones Qué guapos A ver Que este está aburrido Vamos a A darle un poco De entretenimiento O mantienes O nada O mantienes O nada Y último Acopio de fuerza Castigo de Cronos Y misión completada Vale ¿Qué es el castigo de Cronos? Castigo de Cronos Esta Esta me parece absurda Es cierto que para asesinar Está bien Pero Es que Nada No la puedes usar Voy a subirme todo O sea O sea Tener un 20% Más de daño De combate Debe ser brutal No sé cuánto daño tengo Aquí lo pondrá ¿No? En el inventario Daño de combate 17.000 Debe ser mucho ¿No? Imagino No sé No controlo eso Me falta un almacenismo Y lo necesito ¿Dónde está? Y no he visto Ay Nada que se ilumina ¿Eh? Joder Con las medusitas Conocimiento para vara Ostras Eso es lo que más sube Fíjate todo lo que ha subido Flipas Ha subido Un ruedazo Vale chicos Y otro punto más de habilidad Pues efectivamente Chicos y chicas Esto es secundario Yo creo Pero la sabiduría De los antiguos Esto va a ser Súper obligatorio No creo que esto sea Obligatorio También te digo Aunque no sea obligatorio Igual hay que hacerlo Ilumíname Aquí hay una entrada Que flipas Secuencia de conocimientos 3 Que hay que ir viendo Mira Hay que ir viendo Donde nos hemos saltado Cosas Y su ¿Sabes? Que yo creo En pocos sitios Yo creo que En pocos sitios Nos hemos saltado Cosas Mira aquí Podemos ir aquí A reventar esto Esta minida Vamos a reventar Esa mina A ver si nos ayuda A subir a nivel 3 Como hay que subir A nivel 3 Pues mira También podemos hacer La misión De la adamantium Esta Hoy desde luego Quiero dejar el capítulo Listo para terminar Mañana Yo creo que sí Yo creo que hoy no Pero mañana Terminamos por fin De hecho Podemos ir ahí O podemos Tirarnos aquí Voy a empezar Primero esto A ver que me cuentan Aquí A ver que es esto De la adamantium ¿Me fío de una extraña? No soy una extraña Soy un bis Y te he estado vigilando Así Y eso no es nada inquietante No Hace tiempo que no coqueteamos Con nadie Ya no hay amor Ya no hay amor Chicos y chicas Me dejaré de intrigas He estado entrenando Para ser como tú Pero el entrenamiento No lo es todo Eres más que una guerrera La sangre de los dioses Corre por tus venas ¿No preferían decir Isu en la Atlántida? La forma de gobernar Isu bien podría ser divina Fría Calculadora E ignorante Del pueblo aplastado Que está por debajo De ellos Pero la sangre Isu No es lo único Que te hace especial ¿Verdad? Hay algo más Pues Ya me dirás Me refiero a esto A tu lanza Suelta eso ¿Montaste el numerito para mí? La verdad es que sí ¿Te ha gustado? Si no llego a distraerme Con esa cara bonita Jamás te habrías acercado Siquiera a mi lanza Me halagas Pero tenemos asuntos Que atender Dicastis Ahora que hay que trabajar Entonces ¿Qué quieres de mí? Tengo algo con Atlas No quiere hacerlo público Porque cree que sus enemigos Se aprovecharían de su debilidad Por mí Así que lo llevamos en secreto Vaya, vaya Espera ¿Te has enamorado de Atlas? Por experiencia Dudo que los hombres Isu sepan amar En cualquier caso Necesito hacerle ver que también puedo ser su fuerza Nuestra unión sería clave para tender puentes entre humanos e Isu Vuestro amor es estratégico Si hacemos pública la relación Podríamos casarnos Y yo podría gobernar a su lado Influir en decisiones políticas Y rebajar tensiones entre los dos grupos Pero mientras no sea nada más que una humana Será imposible Por eso quiero ser como tú Pues lo tienes jodido Se te ve muy implicada en la política atlante Atlas no enfoca el conflicto entre Isu y humanos de forma compasiva Creo que yo podría ayudarlo a verlo de otra manera No sé si alguien tan dispuesto a matar a sus propios hermanos sería un buen marido Atlas es como cualquier otro Isu Frío y distante Por eso formaríamos un buen equipo Saco... Su humanidad Estaría bien contar con una aliada en la Atlántida ¿Cuál es tu plan? En el metallón adamante extraen el metal empleado para crear dispositivos como tu lanza Mi lanza es del metal más fuerte jamás forjado ¿Podría usarse para forjar otras armas? Sí, con lingotes de adamante Pero lo que necesito es adamante en bruto Sé quién podría forjarla Atlas podría sospechar lo que tramo Asegúrate de que no te vea nadie ¿No sabe nada sobre esto? Le contaré la verdad en el momento adecuado Vuelve pronto, por favor Pero no entiendo Esta misión Anda, mira Pues la misión es ahí Consiga adamante en bruto Pues mira, pues muchas gracias Elpis es... Interesante Vale, pues no Ahí está el medallón adamante del que habló Elpis Dijo que debía conseguir el adamante en bruto sin ser vista Cuidado No quiero que me sorprendan A ver Sin ser vista va a ser un poco complicado, también te digo Va a ser un pelín complicado Debajo hay gente porque tenemos una entrada A ver, que mi hija quiere salir Date un paseo, Ícaro Date un paseo, Ícaro Que no ha cagado todo el día la gata Y no es cuestión de que cae ahora Sí, encerrada aquí en el cuarto A ver ¿Pero entonces tengo que reventar a estos? ¿O cómo va la vaina? Tú quita Si va a estar a la capitana De nivel 2 es esta puerta, ¿eh? Pues vamos a buscar Si me ven aquí abajo cuenta Aquí abajo ya no cuenta Uy, hay colosos Cuidado ¿Cuánto me tengo que acercar para matarlo, tío? Parece un buen sitio para guardar el adamante bruto después de extraerlo Qué liada, ¿no? No sé si esto va a... No sé si esto va a... un poquito. Puede que la haya liado. Qué rabemado chicos. Me han visto ahí Shahira U, no sé ni cómo me han visto realmente. Pues sabemos que Adla se ha enterado esto, adiós a la vida, dilo tú. No sé dónde estoy, ahora mismo. Bueno, vámonos. Encima aquí no había nada de conocimiento, solo muerte. Y encima me han pillado. Si es que encima tengo mala suerte. Encima tengo mala suerte, que han visto ahí de refilón. Qué rabia. Qué injusto tío. De refilón. Pues hay un pelín de conocimiento ahí, pero lo quiero. Pues creo que sí que lo quiero. Estás que Adlas no se ha enterado que he estado aquí. No es muy importante que no te vean. Bueno, desde luego que testigos no han quedado. Eso sí es verdad. Bueno, pues mira, esto es casi nivel 3, eh. Ha sido importante, es importante llevarme eso. Es tan importante como, mira, me llevo ese cofre y así ya me lo hago hasta el completo. Me hago un completito. Eso es. Mira, podría haber ido incluso por aquí, por las figas. No, ni me he dado cuenta. Mala suerte. Se va a enfadar seguro. Y no ha sido sigilosa y tal. Ahora me dirá que si le miento le digo la verdad. Pues mira, me han pillado. He matado a todos, pero me han pillado. Ya está mi gata dando la puerta, ¿sabes? Ya está mi gata dando la puerta. Primero quiere salir y ya quiere entrar. Lo prometido. Me alegra ver que eres tan hábil como pareces. La decisión de parecerme más a ti es la correcta. A mí me parece que estás bien. No sé por qué intentas cambiar. Igual que tú estabas destinada a ser Dicastis, yo estoy destinada a esto. Lo sé. Si no te acepta tal y como eres, la Atlántida no se merece el tipo de cambio al que quieres someterla. Como la mayoría de grandes políticos, estoy adelantada a mi tiempo. Si quiero avances para los humanos en la Atlántida, tengo que hacer algo drástico. Si tú lo dices. Aún así, solo tienes adamante en bruto. Hasta que lo lleve a un herrero ducho que pueda forjar un dispositivo y su con el adamante. Bueno, y ya sabes dónde encontrar a la Dicastis cuando la necesites. El forjado lleva un tiempo. Lo que haremos cambiará irreversiblemente la Atlántida. Asegúrate de completar todas tus tareas como Dicastis antes de vernos en el Domo de Atlas. Vale. Lo que tú digas. Aunque he completado casi todas mis tareas. ¡Nivel 70! ¡Nivel 70! Oh, yeah. Vale. Entonces... Más lingotes, sabiduría. Vale, chicos. Pues ahora sí que estamos en un punto... Bueno, podemos hacer esta de Ilumínate. Que es la última misión que aparece por aquí. Así que vamos a ir a ella. Let's go. De verdad, no sé por qué manía con tirarse de cabeza al agua. Si estás al lado de la barca, no te tires. Vamos allá. Jardín de Tritón. Tritón. No es tan fácil como parece manejar esto, eh. La barca. Se mueve más que... Madre mía. A ver, ¿dónde está el Tritón? A ver qué quiere. ¿Qué pasa? ¡Ah, Dicastis! Dicen que podrías ayudarme con el proyecto de regeneración floral solar. ¿Con qué? Ah, discúlpame. Empezaré por el principio. Soy Neocles, un botánico empíreo de aquí, de la Atlántida. Investigo cómo favorecer el crecimiento floral. ¿Las flores de aquí no saben crecer solas? ¡Ah, no! No eres una de esas seguidoras de Minerva, ¿verdad? Soy Cassandra. Tranquilízate. ¿Por qué no me explicas qué es lo que necesitas? Ah, disculpa, Dicastis. Eres nueva en la Atlántida y me he precipitado. Empezaré por el principio. Las plantas son nuestro recurso principal. Pero hace unos ciclos, los humanos recogieron más de la cuenta y el aire lo nota. ¿Quieres que crezcan más? Más o menos. Tengo una hipótesis. La teoría de que utilizar fuentes de energía más potentes que el sol promoverán el crecimiento sostenible. Me he vuelto a perder. Hay dispositivos que proyectan haces de luz sobre el jardín de Tritón. Si lo redirigimos con superficies reflectantes, estimularemos el crecimiento floral. ¿Quieres que muevan las luces? ¡Sí! Si la Dicastis se preocupa por los recursos naturales, el mensaje para la Atlántida será claro. Un buen mensaje espero. A ver, ilúmina bien. Hay que hacer fotosíntesis. Pues venga. Hagamos la fotosíntesis. Yuuu. Creo que los haces de luz tienen que impactar en la estructura central. Vale. Esto es lo que en teoría hay una cosa para que no me quite vida, porque esto me va a reventar. Puede ser el dispositivo que dijo Neocles. Me recuerda cómo abrí la puerta de la Atlántida. Bueno, pues venga. Empezamos. Ah, estamos con los cuildecitos. Hay que seguir la luz. Esto me recuerda a Jack and Daxter. Que flipas. En la selva prohibida. Listo. Una. Ah, esto era todo. ¿No había más? ¿Ha funcionado? Sí, hay más. Ya llevo uno. Hay tres. Muy bien. Pues es divertido. Uy, aquí hay algo. ¿Qué es este sitio? Uuuu. Ojo, porque si... Darkling, no me la digáis. Ojo, que si escaneamos esto, subimos de nivel al tres, eh. Pues vamos a hacerlo. Solo quiero escanear. Solo quiero escanear... El chisme. Bueno, escanear el chisme o se aparece. O sea, no quiero líos, realmente. Con una de esas cosas me vale. Vale, yo me dañan... No, Darkling, no. Por el teclado, no. No me la líes. Estoy jugando súper cómodo con mi gata... Moviéndose por aquí. Realmente, pues... Por suerte hay de sobra para subirte conocimiento, ¿sabes? Mira, una delante de estos. O sea, quiero decir que no llegas justo al nivel tres. Puedes pasarte. Ahí está. Guay, he encontrado. Y con esto... Debería subir al tres. ¿Por qué no había visto el mundo así antes? Lo veo todo despejado. Como si estrenase unos ojos nuevos. Bueno, chicos, vámonos de aquí. Ya tenemos la sabiduría de los antiguos. Podemos entrar ya a las puertas que tengan nivel de sabiduría tres. No sé si tenga que ir alguna de esas. Porque normalmente ya ni lo necesito, pero bueno. Venga, vamos a hacer lo de las lucecitas. Que esto nos ha venido de perlas, este sitio. Eh, Darkling nos ha venido de perlas, gatita. Gatita, nos ha venido de perlas. Venga, vamos a ver qué hay que hacer aquí para mover esta luz. Vale, entonces esta va a haber que reflejar esto. Vale, espérate. Primero eso va para allá. Vale, si va para allá... ¿Esto tiene por el otro lado? No. ¿Y esto se puede mover? No. Pero puedo mover esta. Vale, entonces esta la muevo hasta aquí. De hecho tengo que romper las masijas para empujarla. Eso es. Ahí, hasta el fondo. Ahora esto por ahí, eso por ahí. Esto por aquí. Y esto. Y esto. Vamos a tener que mover esto para acá, yo creo. Esto para acá. Para quitarlo del medio. Y cuidado con este, porque hay que quitarlo de aquí. Y ya está. Vamos a ver qué más. Rompo esta valla. Y ya está. Otra más. Esto es total Jack and Daxter en mover las luces, la luz de la aldea. Y nos falta esto. Y Casandra, has entendido la fotosíntesis. Estoy orgulloso de ti. Mira, esto es fácil. A la izquierda. Esto es igual un poquito más complicado. Porque hay que mover esto por aquí. Vale, esto es un poco más complicado. No te sirve. Por aquí estoy. Eso es. Vamos a ver. Y esto con esto ya estaría seguro. Claro. Vamos. Fotosíntesis. ¿Le damos una hora de capítulo? Hostia. ¿Cómo pasa el tiempo? Fenomenal. Fenomenal. Con esto bastará. Le diré a Neocles que ya está. Oh, pues... Menudo capítulo. Esto no pinta muy bien. ¿Qué ha pasado? Demasiada potencia, quizás. Leocles. Leocles, ¿qué has liado? Yo no sé, ¿eh? Yo he hecho lo que tú me has dicho. Yo he hecho la fotosíntesis. He movido los haces de luz. He movido los haces de luz. Parecían funcionar, pero de pronto... Los haces están alineados. Sí, pero se quedaron sin energía. ¿Cuál crees que es el problema? Esto no tiene ningún sentido. Los haces de luz deberían dispersarse por los jardines y presentar fotones mejorados. Tiene que haber algún fallo en tu teoría. Sigo sin entender por qué esta luz es mejor que la del Sol. ¡El Sol! ¡Eso es! La fuente de energía tiene que estar desplazada y esta luz no se diferencia de la del Sol. Normal que seas, Dicastis. ¡Eres brillante! Gracias. Y ahora tenemos que... Ir a la sala de control y comprobar que la fuente de energía está en su sitio. ¿Qué es exactamente la fuente? Un aglomerado empídeo compuesto de materia ígnea. Es una piedra. Mira que haya una en la sala de control. Soy inteligente, pero una piedra. Vale. Iré a ver si la piedra esa está allí. Soy inteligente, pero... Tú busca la piedra. Perfecto. Pues bueno, vaya. Pájaros y abejas. A ver de qué va esto. Hola. ¿Quién es? Buah, qué contento. Hemos conseguido el nivel 3 de conocimiento. Buah, hemos conseguido hasta mejorar uno de Adamantium. Que yo no creo que haya que mejorar todo, sinceramente. O aquí se va a liar. ¿Quién me va a pegar? ¿Quién crees que me va a pegar aquí? Neocles tenía razón. Aquí no hay ninguna piedra. ¡Eh! ¡Detente ahí mismo! Pero si es tu amiga, ¿no? Creo que es mi amiga, ¿eh? Creo que es la que quiere estar con Aldas. No sé qué tramará. No sé cómo es lo que está pasando. No sé qué es una piedra. No sé qué es una piedra. No sé qué es lo que está pasando. ¿Por qué podría? La piedra tiene que ser muy valiosa para que intentes robarla ¿Eres la didastis y desconoces qué es esta fuente de energía? No estás comprometida con el futuro de nuestros recursos La acabo de llegar, ¿eh? Es fácil, pon la piedra en el dispositivo de Neocles y arreglará las flores O te mato A ver, que me va a enseñar su teoría la bióloga No es el primer intento de Neocles de equilibrar poblaciones Cuando se produjo el exceso de recolección y las abejas comenzaron a morir Se las ingenió para polinizar artificialmente las flores Lo consiguió, pero el terreno empezó a degradarse Cuando el terreno... Ya te sigo, pero entonces, ¿cómo arreglarías los jardines? No lo haría Todos están liados No entiendes el proyecto No asumes tu responsabilidad en el impacto de la civilización en el ecosistema La locura es intentar lo mismo una y otra vez Y esperar resultados distintos ¿Cuánto vas a aceptar que tu hipótesis ha fallado? Fallar es una terminología muy imprecisa Me limito a ajustar la teoría tras obtener resultados inesperados ¿Para ya de discutir los dos? Tienes razón Quería destruir la fuente de energía para detener este proyecto de una vez por todas Pero como decasteis, la decisión es tuya Pues creo que voy a destruir la piedra Muy bien, dame la piedra Voy a acabar con esto de una vez ¿Estás loca? Has destruido cualquier posibilidad de alcanzar un futuro sostenible Confía en Gaia La naturaleza se recupera si le das tiempo Gracias, digasteis Esta es la dirección que hay que tomar Puede que no veamos mejoras inmediatas, pero los jardines se recuperarán Creo que tomo las decisiones como más sensatas, podríamos decir Y con esto hemos terminado Y creo que todo esto eran pruebas de Posidón Antes de salir, porque si se avecina algo, quiero estar preparado ¿Y cómo me voy a preparar? Pues me puedo preparar con... Daño con hachas Mi hacha va reventando Voy a sacar mi hacha de Minotauro Y va a reventar cabezas Va a hacer pa, pa, pa No, en serio, mi hacha tiene mucho daño Pues no sé qué pensará de esto Dejará de pensar Pero... Dime que no tengo que hacer esto, por favor No me hagas fabricar las tres armas Ah, vale, que no, que susto Sangre en tus ojos Sangre en tus ojos Sangre en tus ojos, Darkling Te voy a dejar espacio Mira qué maja eres, Darkling, aquí conmigo Mi gatita está aquí Las consecuencias inmediatas y futuras durante generaciones Eso requiere responsabilidad Te escucho, Aletheia Creerás que estoy loca, pero al menos soy responsable Bueno, estas dos siguen con su discusión Y yo voy a seguir con mis misiones Un momento ¿Esto no era ya para terminar? ¿Esto no era ya para terminar? ¿Sangre en tus ojos? Uf, yo creo que estamos cerquidas de terminar, eh Es que como no sé Cuánto queda Pues tampoco quiero acabar hoy, ¿sabes? Ahora que tengo forjado el dispositivo Isu Debemos actuar con rapidez Distrae a Atlas mientras me cuelo en su cámara privada Otra vez a colarse Cuando Poseidón prohibió la experimentación con humanos Atlas confiscó y guardó un dispositivo Con el que podría añadir una tercera hélice a mi ADN He visto de qué son capaces los dispositivos Isu Esta va a morir Es horrible La ciencia no engaña Y he encontrado registros de pruebas realizadas en humanos que prometían En ciclos anteriores, claro Antes de que Poseidón prohibiera los experimentos Ojo, mi gata, tío Mi gata Es esta, tío Dile la verdad, Atlas Tus intenciones son buenas Si hasta teme que sus enemigos me hagan daño ¿Qué pensará de que me someta al procedimiento? Además, no puede romper la ley de Poseidón No sé si una buena dicastis actuaría a espaldas del Arconte de la Atlántida Llevo preparándome para esto toda la vida No te preocupes Tú entretena a Atlas mientras estoy en su cámara Me parece que no tenemos nada en común ¿De qué quieres que hablemos? ¿Del tiempo? Atlas es un amante celoso Y el hecho de que seas dicastis le hace sentirse amenazado Juega a esa carta Pero hagas lo que hagas No comentes mis planes Genial Justo lo que nuestra relación necesitaba Siempre estamos solos en la cumbre, dicastis Vámonos ¿Qué hacemos? ¿Le decimos la verdad al tipo este o qué? He estudiado bien este proceso Cuando injerte en mi cuerpo el ADN ISU Debería poder utilizar el dispositivo sin efectos secundarios Ese debería, me preocupa mucho Recuerda, hagas lo que hagas No rebeles a Atlas mis planes políticos Ostras, ¿qué hacemos, chicos? ¿Se lo rebelamos? Qué pobre chica No sé qué decirte Podría confundir a Atlas y hacerle creer que estamos muy unidas ¿No estamos unidas? No veo la confusión ¿Ya me entiendes? Sí Hacer que Atlas sienta celos es una excelente distracción En fin, pues vamos a ver No, Darkling, déjalo ya, por favor, mi gata Que me has hecho editar el vídeo ¿Elpis? ¿Qué haces aquí? Y con ella, nada menos La Dicastis y yo estábamos dando un paseo Y he recordado que me dejé aquí un libro de historia cíclica Atlante ¿Quiere que se lo preste? ¿Te importa? Esto... no ¿Quieres que te ayude a buscarlo? No, no, quedaos aquí Seguro que tenéis mucho de qué hablar Que hayas estado osmeando por el metallón adamante no tiene nada que ver con Elpis, ¿verdad? No tengo ni idea de a qué te refieres Estoy convencido de que a estas alturas Elpis ya te habrá hablado de la naturaleza de nuestra relación No es tan discreta como quisiera ¿Qué estáis tramando? ¿Qué pasa? ¿No tiene derecho a tener amigos? Por supuesto que puede tener amigos Pero me parece que aquí se cuece algo más No tienes nada de lo que preocuparte, Atlas No conspiro contra ti Puede que a ti no te gusten los juegos Pero a Elpis sí Y sé perfectamente cuándo trama algo Pues habla tú con ella No hables así de Elpis No es una manipuladora Solo es apasionada Veo que sí que te importa, pues Cuando hablas de Elpis no parece que la ames Y tú no hablas de ella como si no fuerais nada más que unas conocidas Nos hemos enamorado Elpis tiene buenas ideas para mejorar la vida de los humanos en la Atlántida Y creo en su causa Ya le he dicho la política ¿Por qué tú no? La he liado Ella debería apoyarme Es que lo de que estamos enamoradas Atlas, para Me has traicionado Has usado el saber que te confié para tu propio beneficio político Has ido por la Atlántida No quería seguir siendo tu debilidad Puedo ayudarte, Atlas ¿La he liado? Es que no me da tiempo a pensar con una gata aquí ¡Me has usado! Espera, no Dios Pues la he liado Pues mi gata Gata, ¿cómo me la lías? Es culpa tuya No te bastaba con ser Dicastis Me robaste el amor de mi padre Y pusiste a Elpis en mi contra ¿Quieres gobernar mi domo? No Yo no he tenido nada que ver ¡Traidora! Ya no eres bienvenida ¡Guardias! Pues se ha liado, ¿eh? Malaca Tengo que salir de aquí Pues se ha liado Pues se ha liado Me piro ¿Me dejo subir? ¿La Sandra quiere subir, por favor? ¿Son escalones? Pues se ha liado, chicos Se ha liado Se ha liado Que flipas No sé si he tomado la mejor decisión No la he tomado No tengo ni idea La verdad Podría haber sido mejor Podría haber sido peor Pues no lo sé Un león ¿Un león? No sé, estoy confuso Estoy confuso No sé si tenía que haberle metido Con lo del enamoramiento Tú, qué pesado Dejar de perseguirme Con la musiquita ya de persecución Bien Pero no tanto Bueno, chicos Pues vamos a terminar aquí el capítulo No creo que quede mucho Sinceramente Creo que lo hemos enfocado ya bien Para terminarlo Así que No lo sé No sé si el siguiente Será el último capítulo Si no Lo único que sé Es que han sido 70 O parece que van a ser 70 capítulos Y nivel 70 Así que nada Espero vuestros likes Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo Y quizás último vídeo Es así O dice ahí Chau